Estoy muy contento por ser mis primeros juegos con 23 años en una disciplina como es el esquí de fondo que siempre predominan los mayores, pues estoy muy contento y espero hacer lo mejor posible allí. Pues voy a participar en todas las disciplinas individuales de esquí de fondo y las que más tengo esperanza de hacer un buen resultado es en la 30 kilómetros esquíatlón y la 50 que cierra los juegos el último día. A mí un éxito sería entrar entre los 30 primeros que en Copa del Mundo todavía no hemos conseguido pero en los juegos siempre suele ser un poco más fácil hacer este top 30 y para mí para los primeros juegos sería un buen resultado. Espero disfrutarlo lo máximo posible porque esto es cada cuatro años y los medios ahora están pero luego durante cuatro años cuesta más que esté la gente encima y espero disfrutarlo lo máximo posible porque igual esto ya no viene más. A mi familia siempre le ha gustado el esquí de fondo y con cinco años empezamos a practicarlo y ya con 11 nos picó el gusanillo y ya empezamos a competir con mi hermano a la vez y hasta ahora. Un deporte tan solitario como el de esquí de fondo que tienes que entrenar tantas horas la verdad ayuda a entrenar con una persona todos los días y convivir con él que es mejor convivir con un hermano que con otra persona. Pena por él porque son los segundos juegos que se quedan a las puertas y al final le puedo ir yo pero yo creo que disfrutará igual con mi éxito.